una vez que ya esté pintada lo que es su botella con el color ladrillo verdad tienen que dejar que se seque para entonces trabajar en ella ok mientras la botella se está secando lo que hay que hacer es una pequeña bola verdad de lo que es la masa moldeadora de moldura y van a hacer una especie como de una perita algo así perdón así una pequeña perita verdad van haciéndole así que quede más que todo como si fuera una gota a eso en la parte de acá de lo que es la parte más ancha ustedes con ayuda de sus dedos verdad lo que tienen que hacer es ir aplastando hasta conseguir algo así pero más grande tiene que estar bien aplastado y van dándole la forma a la puntita que no se debe perder me queda algo así en la punta y seguir aplastando lo que es vamos a hacer como una 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 flor con esto esto es una cala preferiblemente fuera mejor si fuera la moldura era fuera blanca pero como donde la compré no ve no hay blanca así que compré fue ésta y pues entonces me toca me tocaría pues pintarla con acrílico blanco pero ahí vienen diferentes colores pero preferiblemente que ustedes la compren en color blanco si porque una vez que ya su flor esté así como una gota grande verdad lo que tienen que hacer es un momento con la ayuda de su de su palillo de brocheta aquí lo tengo lo que tienen que hacer es hacerle unas pequeñas líneas hacia arriba de esta forma desde abajo ven ok una vez que esa línea ya esté hecha ustedes tienen que cerrar su cala primero uniendo sub uniendo esta parte la punta de ésta aquí y después unir la otra parte que quede así quede así y a la puntita lo que tienen que hacer tienen que ir abriéndole un poquito la puntita tiene que hacer que quede algo así doblada hacer un pequeño doblez así que quede así ¿verdad? ok de esa hay que hacer varias aquí ya tengo otra y tengo que hacer el mismo procedimiento ¿verdad? ¿verdad?